Ok jóvenes, en este ejercicio vamos a estudiar una ecuación diferencial donde nos dan la solución y tenemos que verificar que si esa función es la solución de esa ecuación diferencial entonces tenemos aquí que es y igual a 5 por tangente de 5x que esta es nuestra posible solución ahora, donde tengamos derivadas y' igual a 25 más y al cuadrado esta es nuestra ecuación diferencial para poder trabajar este ejercicio debemos calcular la primera derivada puesto que es el dato desconocido, verificar, sustituir y ver si se cumple la igualdad primera derivada de nuestra función la primera derivada de y' igual 5 por tangente de 5x entonces eso es una función sumamente sencilla de derivar el 5 que está por fuera multiplicándose una constante y las constantes multiplicándose conservan ahora derivo tangente por regla de la cadena primero la derivada de tangente que sería secante cuadrado conservando el argumento que sería 5x por la regla de la cadena derivo 5x que es 5 simplificando un poquito que es 5 por 5 es 25 llegamos a que 25 es secante cuadrado de 5x ahora vamos a ver la verificación la verificación es algo sumamente sencillo porque simplemente es tomar nuestra ecuación diferencial y sustituir las expresiones correspondientes en el caso de la y' nuestra derivada que es 25 secante cuadrado de 5x igual 25 y en el caso de nuestra y es la función que nos daban que era 5 por tangente de 5x todo elevado al cuadrado ahora debemos trabajar un poco de manera algebraica para poder y hacer uso de algunas identidades para poder esto aquí podemos por leyes de potencia repartir el 5 puesto que es una multiplicación entonces eso si se puede el lado izquierdo se va cumpliendo lo vamos a dejar igual el 25 pues aquí se maneja igual ahora 5 al cuadrado sigue siendo 25 porque es 5 por 5 y tangente al cuadrado pues se va a quedar aquí nótese que tenemos una expresión que tiene repetido un término 25 o sea un factor común entonces para esta expresión vamos a subrayar en rojo tenemos un factor común de 25 porque ambos términos tienen 25 entonces al sacar el 25 factor común abrimos un paréntesis y ponemos 25 entre 25 es 1 y 25 tangente de 25 es tangente al cuadrado es 5x ahora por el uso de una identidad trigonométrica nosotros tenemos que tangente al cuadrado tangente al cuadrado más 1 es igual a secante al cuadrado solamente que en nuestro caso vamos a conservar el mismo argumento argumento recuerde que es lo que popularmente se conoce con lo que está dentro de el este la tangente entonces en este caso va a ser secante al cuadrado y vea que llegamos a la igualdad que necesitábamos por lo tanto y igual a 5 por tangente de 5x es solución de la ecuación diferencial que nos dieron entonces ahí termina el ejercicio vamos a ver vamos a ver